De inmediato pasamos a otras informaciones y el presidente del Consejo Nacional de Universidades de Lema Cotalavera y otros representantes de la comunidad educativa presentaron sus propuestas para fortalecer los vínculos afectivos en las familias. La transformación curricular y la capacitación docente a todos los niveles tiene un alto componente de valores y es como se viene trabajando sostuvo el presidente del Consejo Nacional de Universidades de Lema Cotalavera. El papel de los padres y madres, estamos trabajando con los padres y madres. Estamos trabajando con los maestros, estamos trabajando con los estudiantes. La transformación curricular, insisto, tiene un componente fuerte de valores y en eso estamos trabajando y estamos trabajando mano a mano el MINET, el INATEC y el Consejo Nacional de Universidades. Este miércoles continúa en la Asamblea Nacional el debate y consulta para fortalecer la armonía y los vínculos afectivos en la familia. El hogar Zacarías Guerra participó de los debates con sus análisis y experiencias en el trabajo que desempeñan con la niñez, la juventud y la familia. Lo que se busca es una unificación, tanto de gobierno como empresa privada y también crear nuevas herramientas, nuevas estrategias para la atención tanto de niños, adolescentes y la familia, especialmente la mujer. El funcionario del hogar Zacarías Guerra propone la creación de más centros de atención a los núcleos familiares. Juan Cortés, Multinoticias.